Una noticia triste, trágica, la que se vivió este fin de semana con Junko Tabei que falleció. ¿Quién es Junko Tabei? Ella es la primer mujer alpinista que logró llegar a la máxima expresión del alpinismo que fue escalar el monte Everest, japonesa, y bueno, pues falleció a causa del cáncer a los 77 años de edad. Ella logró esta hazaña de escalar el monte Everest en 1975 a los 35 años de edad. Para ser exacto, el 16 de mayo de 1975. Ella nació en Fukushima, en el noreste de Japón, y alcanzó esta cima de 8,848 metros. Y además, en 1992, se convierte también en la primer mujer en completar las siete cumbres, que son las montañas más altas de cada continente. Tabei se graduó en literatura inglesa en la Universidad Femenina de Showa, y en 1969 fundó el Club de la Montaña para Mujeres de Japón. Había sido durante años reconocido con esto, pero ella siempre decía, no, 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 yo a lo que se me va a decir es que soy la mujer número, o mejor dicho, la persona número 36 en escalar la montaña. Pero bueno, en un momento que es, pues la verdad, muy importante el mes de octubre, que es ampliamente reconocido a nivel mundial como ser el mes de la mujer, el mes del cáncer de mama. Obviamente, bueno, pues pasa esta situación, reconociendo obviamente lo que ella consiguió y lo que hizo espectacular. Bueno, ahora pasemos a la NFL porque hubo partidos interesantes en esta semana siete. Y sobre todo, bueno, el de los cardenales, que ya llegaremos, pero primero el de las águilas de Filadelfia, que acaba con los invictos, así es, destroza a Minnesota. Josh Huff devuelve una patada de despeje en un touchdown de 98 yardas. Carson Wentz supera a Sam Bramford en el duelo de quarterbacks, y las águilas entonces superan 21-10 a los Vikings. Los Eagles están en este momento 4-2, mientras que Minnesota 5-1, que no lucieron como un equipo invicto después de su semana de descanso. Mientras tanto, Bradford regresó a Filadelfia por primera vez desde el canjeo exactamente que tuvo con el equipo morado de los vikingos. Lo otro de los encuentros y en el que todo el mundo está pendiente es el de los Pats, porque Tom Brady, que sabemos que ya regresó después de la suspensión, iba contra Pittsburgh, que no podía contar por la lesión y cirugía que ya tuvo Ben Roethlisberger. No por eso quiere decir que fue mejor el equipo de Patriotas. La verdad es que hubiera estado Roethlisberger o el mismo coach que está en estos momentos, Landry Jones, de que no es coach, sino es coreback, Landry Jones. Aunque fuera Roethlisberger, fue mucho mejor el equipo de los Pats, además de la Garrett Blount, que fue importantísimo para Patriotas, que acumuló 127 yardas en acarreos y dos anotaciones. Brady completa 19-26 para 222 yardas y dos touchdowns. El marcador final 27-16. Así que excelente lo que está haciendo el equipo de Nueva Inglaterra, que está 6-1. Brady queda con foca de 9-2 contra los Steelers. Y bueno, el de Cardenales termina en un empate a 6. Así es como se vivió cerradísimo contra el equipo de Seattle. Y al final termina en un empate. Esto es lo que se vivió en la semana 7. Hoy, por supuesto, lunes por la noche, que vamos a estar viendo, como lo decíamos, se fueron a tiempos extra y aún así no termina haciendo nada. Broncos contra Houston. Broncos Wilder, que es, ya sabemos, el nuevo coreback de Houston, va contra su ex-equipo, contra los Broncos, con el cual fue campeón. Claro, obviamente todo el mundo recuerda a Manning, pero él era el sustituto de Manning. Ahora hablemos de la Fórmula 1, porque estamos a cinco días de que inicie el Gran Premio de México, pero se corrió el de Austin allá en Estados Unidos. Y bueno, pues Lewis Hamilton no tira la toalla. Está buscando todavía el campeonato, su tetracampeonato. Así que le complica la situación en cuanto a puntajes a Nico Rosberg, que sigue, sí, con una diferencia, una diferencia importante. Pero bueno, con esto Hamilton llegó a 50 victorias en la máxima categoría. Nico Rosberg se mantiene de líder con su segundo puesto, mientras que Daniel Richardo de Red Bull fue tercero. Hamilton está a 26 puntos. Checo Pérez terminó en la octava posición con su Force India y Esteban Gutiérrez tuvo que abandonar por problemas con Haas. ¿Cómo está el campeonato de pilotos? De esta forma, como ya lo decíamos, Nico Rosberg con 288 puntos, mientras que Lewis Hamilton tiene 265. Y en la tercera posición, Daniel Richardo con 204, ya muy atrás y sin posibilidades de hacer absolutamente nada. Sebastián Fetel con 154 de Ferrari. Lo mismo que Kimi Raikkonen que está ahí atrásito, también de Ferrari. Así que todo esto viviendo en la Fórmula 1 ya viene para México. Solamente quedan tres carreras y a ver qué es lo que sucede. Hablemos de tenis porque en Estados Unidos, en todas partes del mundo, pero le tocó a México en esta ocasión, el Titans Challenge se vivió en la Ciudad de México. Y bueno, pues ¿qué es esto? Aquí tienen toda la información. Ídolos que siempre vivirán en la memoria del tenis mundial. Andy Roddy, Carlos Moya, Juan Carlos Ferrero, Mark Filiposis, Fernando González y James Blake brillaron con luz propia, como en los viejos tiempos, en el Titans Challenge, que se desarrolló en el Club Alemán de la Ciudad de México como parte del Champions Tour del ATP. Con un tono relajado, incluso cómico, la final de dobles fue dominada por la dupla conformada por Feña y el australiano Filiposis, entre risas, jugadas de fantasía y ejecuciones, digamos fuera de lo común, se impusieron al español Carlos Moya y al estadounidense James Blake. Con un rol de mayor grado de competitividad, pero sin excluir las bromas y la conexión con la afición mexicana, se disputó la final individual. Otro ibérico, Juan Carlos Ferrero, tres veces campeón de Copa Davis, por fin derrotó al ex número uno del mundo, ganador del US Open en 2003. Andy Roddy por pizarra de 7-5-6-1. El Mosquito, finalmente contuvo los embates del Bombardero de Nebraska. Dejando de un lado el resultado, hemos jugado un buen tenis. A pesar de hace tiempo que estamos retirados, creo que los dos seguimos muy competitivos. Este cuenta ya para mi memoria, no para el récord. Recordar es volver a vivir. En 2017, el Titans Challenge regresará a nuestro país con clásicas rivalidades que hacen eco en la historia del deporte blanco. Para México al Día, Eduardo Gaitán. También hay béisbol en México, está la Liga Invernal y tenemos lo que sucedió con los Diablos. Así que vamos a traer qué pasó este fin de semana. Amigos de México al Día, luego de un complicado arranque en la actividad invernal de la Liga Mexicana de Béisbol, los Diablos Rojos del México recibieron en partidos consecutivos en el Diamante del Frainano a los Tigres de Eurian Gato en busca de su primera victoria de la campaña. Labor que no sería fácil, ya que la novena del Bajío llegó a la capital con la firme intención de llevarse la serie. Cuatro carreras por uno en el primer episodio. Victoria Felina que obligaba a reaccionar y evitar otra barrida. Daniel Flores fue el protagonista de la igualada en el segundo juego con seis entradas completas en la lomita. Triunfo Diablo, trece carreras por cuatro. La mesa lista para darle la vuelta y ganar la serie. En el duelo dominical, los de la Magdalena Michuca se impusieron cinco por cuatro para colgarse su segunda victoria y primera serie de la temporada. Semana complicada para la novena escarlata con seis partidos fuera de casa. Primeramente tres en contra de los Toros de Moroleón y con serie en el hermano Cerdán en contra de los Pericos del Puebla. Para México al día, Eduardo Gaitán. Ahí está el fin de semana deportivo. Mucha intensidad, ya listos para la Fórmula 1. Listísimos, va a estar muy bueno. Va a estar muy bueno, gracias Daniel.